Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yarba. El día de hoy traemos un tutorial baseado en VMware, que es una máquina virtual en la que podemos instalar algunos otros sistemas operativos. Y bueno, básicamente el tutorial consiste en saber cómo eliminar esta barra del programa, que nos está generando poca visibilidad en los archivos superiores. Si tuviéramos nosotros alguna carpeta de este lado, pues simplemente nos taparía un poco de la información y pues no se ve tan estético, no se ve bueno. Así que bueno, les voy a enseñar cómo eliminarla, es muy muy sencillo, simplemente tenemos que ir al menú de View y vamos a darle aquí en este botón de Exclusive Mood, le damos Entrar y Desapareció. Como ustedes pueden ver, ya podemos visualizar completamente nuestra pantalla sin esa pequeña barra del programa. Y bueno, pues eso sería todo por este video, espero que les haya ayudado. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor, bye.